hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero traerle este review sobre esta máquina la he publicado en mi instagram vayan a mi instagram para que lo puedan ver he publicado esta máquina y muchas de ustedes me han preguntado para qué sirve cuál es su función y hoy vamos a hablarle un poco sobre esta máquina giratoria o thunder para elaborar vasos en resinas en resina perdón y para hacer diseños miren qué diseño más limpio como lo pueden ver si te gusta lo que ves por favor suscríbete a nuestro canal regalarnos un like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerda que nos puedes seguir en todas las redes como el rincón de rosy y vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento de esta máquina giratoria más que una máquina es una herramienta de trabajo ya si estás dedicado al área de la resina o para decoración de vasos tazas miren qué belleza bien miren esta máquina giratoria aquí detrás tiene su motor y esto es una base que va a sostener todo este engranaje como lo pueden ver aquí para que tenga una función la cual le voy a mostrar ahora bien aquí tiene su de positivo para aprender la máquina vamos a aprenderla ella va a comenzar a girar miren si se están dando cuenta es un giro lento no es no gira rápido porque al trabajar con la resina necesitamos que la resina cuando comencemos a colocar la resina la resina no deje trabajar no ayude a trabajar ok entonces esto hace un giro lento vamos a ver que me estoy desenfocando bien miren he quitado el vaso para que ustedes puedan ver el movimiento que tiene la máquina miren la máquina giratoria es un es un giro lento como les estaba como les estaba diciendo al principio es un motor que no se puede o sea no se puede forzar por ejemplo cuando vayan a conectar oa poner un vaso vamos a hacer esta prueba para que ustedes lo puedan ver yo primeramente antes de colocar cualquier vaso por ejemplo si van a poner estos tipos de vaso vamos a trabajar un vaso cualquiera si la máquina tiene la más para poner el vaso tiene que estar la máquina apagada porque si no le hacen fuerza al motor y el motor se le puede dañar entonces apagamos la máquina de esta forma bien entonces para de conectar este tubo que está aquí lo que tenemos sostener esta parte que aquí viene el conector de el motor para que no se le haga presión no se le haga presión y lo que vamos a dar a dar vuelta para retirarlo de esta forma así retiramos así de esta forma entonces aquí colocamos nuestro vaso otra vez lo sujetamos ven así no se le hace ningún tipo de fuerza ningún tipo ningún tipo de fuerza directamente al motor entonces aquí vamos otra vez lo que estamos haciendo bien y aquí ya está nuestro vaso con ya nuestro vaso está listo para poder para poder girar ahora lo vamos a aprender de nuevo ya que nuestro vaso está listo para poder trabajar con la resina ese es el giro que tiene que tener la máquina como lo pueden ver ese es el giro es un giro como le estaba hablando lento para que su resina pueda que pueda llegar a más a las partes adecuadas ya que si tienes un giro muy rápido la resina se puede dañar el trabajo bien ahora este pequeño esta pequeña función que está aquí que está vamos a ponerle aquí esto es un soporte o un descanso para que cuando mi vaso esté totalmente seco no va a servir tanto para aquí para soporte como para estar para este lado entonces yo voy a retirar este si quiero trabajar con otro vaso me sirve para dos funciones voy a apagar nuevamente mi máquina aquí si mi vaso todavía está mojado de resina no le podemos a poner la mano porque si no lo vamos a dañar entonces vamos a retirar de esta forma sin que el vaso se salva este vaso pesa un poco lo ponemos de esta forma aquí giramos y nos sirve de descanso para que la vecina termine de secar y mientras coloco este y sigo trabajando con otro vaso bien yo espero espero que esta pequeña explicación que tenemos aquí esta pequeña explicación que le hemos dado le le ayude a todas las chicas tengo también de venta en el rincón de rossi para las chicas de república dominicana tenemos una cierta cantidad de máquinas si si ya te apasiona lo que es el mundo de la de la decoración de tazas de lo que viene siendo la resina bueno pues aquí tenemos este tipo de máquina giratoria que te puede ayudar para hacer para crear tus vasos tu tumba o las tazas en resina bien con esta explicación me despido bueno chicas y chicos nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rossi espero que esta explicación sobre las máquinas giratorias te sea de utilidad y si estás porque por crear y avanzar un poco más en el área de la bisutería creando nuevas piezas y nuevas formas te invito a que trabajes con la resina y te invito también a que siga explorando tus conocimientos bueno yo voy a apagar el motor recuerden siempre apaguen su motor cuando vayan a dejar de conectar o vayan a quitar esto para que no le hagan fuerza al motor y su máquina sea un poco más duradera nos vemos pronto hasta la entrega del rincón de rossi yo espero que este este review de tu pequeño review te sirva bueno chicas y chicos nos vemos hasta la entrega del rincón de rossi no se olviden de suscribirte regalarnos un like activar la campanita de notificación y seguirnos en todas las redes como el rincón de rossi se le quiere bye a todos